Un día como hoy 7 de enero, pero de 1986, muere Juan Rulfo, escritor jalisciense y uno de los más influyentes escritores mexicanos del siglo XX, autor de El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Juan Epomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, conocido como Juan Rulfo, fue un escritor guionista y fotógrafo mexicano, perteneciente a la generación del 52. La reputación de Rulfo se asienta en dos libros, El Llano en Llamas, compuesto de 17 relatos y publicado en 1953, y la novela Pedro Páramo, publicada en 1955. Juan Rulfo fue uno de los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX. En sus obras se presenta una combinación de realidad y fantasía cuya acción se desarrolla en escenarios mexicanos. Sus personajes representan y reflejan el tipismo del lugar con sus grandes problemáticas socioculturales entretejidas con el mundo fantástico. La obra de Rulfo y sobre todo Pedro Páramo es el parteaguas de la literatura mexicana, que marca el fin de la novela revolucionaria, lo que permitió las experimentaciones narrativas, como es el caso de la generación del medio siglo en México o los escritores pertenecientes al boom latinoamericano. Revive los hechos. Conoce más en Arriba Corazones.